Otra de las novedades importantes de esta edición tiene que ver con los miembros del jurado. Respecto a la pasada edición, volvemos a contar con Alicia Ventura, gestora cultural, comisaria independiente y asesora artística. Pero además incorporamos al artista multidisciplinar Lita Cabellut, reconocida internacionalmente por su pintura con lenzos de gran tamaño.